Muy buenas noches, bienvenidos al Informe del Tiempo. Comencemos revisando, como siempre, qué es lo que pasará en el norte. Ahí lo vemos en pantalla, desde Arica hasta la región de Coquimbo. El día comienza nublado, pero después va a salir el sol y así se va a mantener durante el resto de la jornada. En Iquique y Antofagasta se esperan 18 grados de máxima. Pasemos ahora a revisar la zona centro. En Valparaíso y Rancagua también el día va a estar súper lindo, con cielos que se van a mantener despejados. En Talca estará parcial, variando también a despejado. Concepción y Temuco comienzan el día con neblina, pero eso va a cambiar también a puro sol y cielos que estarán despejados el resto del día. Pasemos ahora a la zona sur. En Valdivia y Puerto Montt estará nublado, pero variando a despejado. En Castro las nubes parciales estarán presentes durante toda la jornada, mientras que en Coyhaique y Punta Arenas el cielo se mantendrá cubierto y además habrán vientos que llegarían a los 60 kilómetros por hora. Finalmente en el territorio insular les cuento que en Juan Fernández el cielo estará con nubosidad parcial. Habrá harto viento, podría llegar a los 80 kilómetros por hora. En Rapa Nui estará parcial, ocasionalmente nublado. Y en la Antártica se espera un cielo también con nubosidad parcial que irá variando a nublado durante el día. Hoy en Santiago el cielo se presentó completamente despejado. Tuvimos una tarde súper agradable. Para este jueves también se esperan cielos despejados. Lindo día, calurosa tarde. La mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará 29. Hasta aquí llega el informe del tiempo. Que tengan muy buenas noches. ¡Gracias!